Hasta el momento, y ese día no hubo listas, el estatuto no tiene previsto que sea por listas, por lo tanto, lo que nosotros teníamos planteado, yo lo tenía previsto para que la elección sea clara, es la lista con papeles en blanco donde se podría rellenar el nombre de la persona que uno considera que puede, o sea, que yo como asociado quiero y pienso que me puede representar. El nombre y el cargo. No, porque son seis consejeros, lo que se elige son seis consejeros suplentes, titulares y tres consejeros suplentes. Después, el propio consejo de administración es el que se vota entre sí, quién va a llevar la presidencia, quién va a ser el vicepresidente, eso es una votación interna. Lo que se vota generalmente es la titularidad del consejero y la suplencia, o sea, del consejero suplente. ¿Y en cuanto a la figura del síndico titular y suplente? También se hace una votación de la misma forma, se vota primero el síndico titular y después el síndico suplente. No, yo por lo menos he preguntado, tanto a los socios que plantearon la denuncia, como a los socios consejeros, si existía alguna lista, nadie me ha planteado nada, hay mucho miedo en relación a cómo van a seguir adelante con la cooperativa. Yo siempre digo que los grandes desafíos surgen en estas cuestiones. En caso de no haber presentación de listas, ¿o podrían presentarse listas de aquí al 20 de mayo? ¿O eso ya ha vencido por los plazos? No, no, porque el estatuto no tiene previsto plazos. Incluso en ese mismo día pueden presentar su lista en el momento antes de la votación. Y si no hay presentación de lista, ¿va a ser de la manera que usted acaba de describir? Claro, como no había presentación de listas, yo armé un bosquejo para que sea más fácil la votación, en caso de que no fuera, porque en la primera reunión que hemos mantenido, la gran queja fue que siempre fue por munción y a mano alzada, y que todos levantaban la mano. Bueno, eso es una cuestión de conciencia de los socios. Los socios deben saber que no es levantar la mano, que realmente deben levantar la mano cuando están convencidos que la persona emocionada los va a representar y que los quieren votar. Y para que no exista esa idea de presión, hay figuras que por ahí vamos a reconocer. Está el síndico, que es el intendente de la ciudad, puede ejercer algún tipo de presión política. No debería, pero... ¿La hay? No, no, yo no he visto ningún tipo de presión política, por lo menos con lo que a mí respecta. Por más que por ahí haya abierto o haya quedado alguna otra lectura, yo soy una persona apolítica y no voy a dejar presionarme por ningún político. No lo he hecho en ningún ámbito de los que he actuado, incluso en épocas muy duras. Yo quiero que se queden tranquilos también, que voy a ser lo más noble que pueda ser como persona. No quiero, no me interesa, no quiero ni me interesa beneficiar a nadie porque no tengo ningún interés. Mi único interés es respetar los ideales del cooperativismo y que este grupo de asociados pueda seguir recibiendo los servicios de esa cooperativa y ayudarlos lo que más pueda desde mi conocimiento y desde mi trayectoria dentro del cooperativismo. Pero para nada mi intención es beneficiar a un menos, a un bando o a un sector político. Justamente por eso pedí que traten de que la votación, para que no haya algún tipo de presión si se quiere que los socios manifestaron, la votación se haga por medio del voto secreto. Entonces no hay presión, nadie sabe a quién se votó, voy a un cuartito oscuro y el resultado es el resultado. Y todos con tranquilidad nos sometemos al resultado de las urnas.